. ASÍ ES, MUCHÍSIMAS GRACIAS, NOS ENCONTRAMOS CON ANAYELI Y NATALIA, NO QUERÍAN ESTAR EN ESTA POSICÓN UDEDES, QUÉ PASÓ ESTA NOCHE? BUENO ME DIJERON DE MI ESPAÑOL QUE NO HABLABA BIEN EL ESPAÑOL, PERO YO EN VERDAD ME ESTOY ESFORZANDO, ESTOY ESTUDIANDO CADA NOCHE, YO SÉ QUE YO SÍ PUEDO PORQUE SÍ SE PUEDE Y YO VOY A REGRESAR ESTA CORONA A MÉXICO, ASÍ QUE POR FAVOR APÓYENME Y LLAMEN A MI NÚMERO. NACALIA, QUÉ PASÓ CONTIGO? AQUÍ COMO QUE NO LE CAÍSTES MUY BIEN A LAS CHICAS Y AHORA ESTÁS EN ESTA POSICÓN. BUENO, LA VERDAD DE QUE TODO SUCEDÓ POR UN MAL ENTENDIDO CON MI TELÉFONO Y MI CÁMARA, QUE NO SIRVE, PERO BUENO, YO LO QUE ESTOY PIDIENDOLE A TODA LA GENTE QUE ME APOYE, A LOS HONDUREÑOS, A CENTROAMÉRICA, QUE LLAMEN, QUE VOTEN, QUE ME APOYEN, QUE VOY A DAR EL 100% DE MÍ Y QUE DE VERDAD QUE VOY FUERTE, O SEA, DE VERDAD, SI ME DAN LA OPORTUNIDAD, LE VOY A DEMOSTRAR QUE PUEDE. OK, RÁPIDAMENTE, ¿QUÉ TIENES TÚ QUE NO TIENE ANAYELI? PORQUE UNA DE USTEDES SE QUEDA, LA OTRA SE VA. AY NO, ANAYELI... ¿QUÉ TIENES? ¿QUÉ TIENES TÚ QUE NO TIENE ELLA? NO SÉ, ES DIÍCIL CONTESTAR ESO, PORQUE YO CREO QUE CADA QUIEN TIENE LO SUYO, ELLA ES UNA PERSONA MUY LUCHADORA, TODOS LOS DÍAS LEE, IGUAL TAMBIÉN. VAMOS A PREGUNTAR A LAYA, ¿QUÉ TÚ TIENES QUE NO TIENE ELLA? PORQUE EL PÚBLICO ES QUIEN DECIDE POR TÍ O POR ELLA. YO SOY UNA PERSONA MUY PERSEVERANTE, UNA PERSONA LUCHADORA, IGUAL COMO NATALIA, YO, EN VERDAD, HE SOÑADO DE ESTO POR MUCHO TIEMPO Y YO SÉ, YO SÉ QUE SI SE PUEDE, POR FAVOR, VOTEN POR MÍ. BUENO, RECUERDO QUE USTEDES EN CASA SON QUIENES TIENEN LA ÚLTIMA PALABRA, PERO AHORA VAMOS A REGRESAR CON USTEDES EN SAL Y PIMIENTA. ADELANTE LOS ESTUDIOS, CHICOS. MUCHAS GRACIAS, ROGER. YO PIENSO QUE ESTO QUE ESTÁ SUCEDIENDO AHORA ES MUY INTERESANTE, PORQUE ES LA PRIMERA VEZ QUE EL PÚBLICO TIENE LA DECISÓN ABSOLUTAMENTE EN SUS MANOS, PERO ES UNA DECISÓN, LURDE, QUE YO CREO QUE LLEVA UN POCO QUIZÁS UN PESO EMOCIONAL, PORQUE CREO YO QUE NATALIA EN ESTE CASO ESTÁ EN UN POQUITO DE DESVENTAJA PORQUE NAGELY TIENE LOS FANÁTICOS QUE DEJÓ SU HERMANA REGADO EN ESA CANTIDAD DE AÑOS QUE ESTUVO CUANDO ESTUVO EN LA BELLEZA LATINA, PERO YO HABLÉ CON NATALIA TRAS BASTIDORES, ELA ME EXPLICÓ UN POCO LA SITUACIÓN DE LAS COSAS QUE TENÍA CON CILOS ELECTRÓNICOS, DICE ELLA QUE ESTOS ELECTRÓNICOS SUPUESTAMENTE SU FAMILIA LE HIZO LA MALETA Y SE LA MANDÓ A MIAMI Y QUE ELLA NO SABÍA QUE ESOS ELECTRÓNICOS ESTABAN EN SU MALETA PORQUE SUPUESTAMENTE ELLA ESO ERA LOS APARATOS QUE YA NO FUNCIONAN Y QUE YA LOS APARATOS QUE NO FUNCIONAN ELECTRÓNICOS LOS MANDAN A HONDURAS, QUE ESO ES MUY CIERTO, MUCHA GENTE HACE ESO CON NUESTROS PAÍSES, QUE RECOGE LAS COSAS QUE NO SIRVEN Y LOS MANDAN PARA LLÁ PORQUE LLOS REFACCIONAN Y LOS PUEDEN USAR O LOS REVENDEN O LO QUE SEA, PERO ME PARECE QUE NO ES ESCUSA. YO CREO QUE LA GENTE LO QUE SE INCOMOÓ UN POQUITO CON LA SITUACIÓN DE NATALIA ES QUE CUANDO LE EXPLICAN A ELLA, ELLA ESTÁ DICIENDO LO QUE HA SUCEDIDO, LE ENCUENTRAN EL TELÉFONO, ELLA COMO DECIMOS NOSOTROS ECHA PARALANTE A LISANDRA. O sea, EN ESE MOMENTO CUANDO ESTABAN, PORQUE FUERON TRES LAS CHICAS QUE EN ESE MOMENTO SE LE DESCUBRIÓ QUE TENÍAN COSAS, ENTONCES LA GENTE COMO QUE LE DOLIÓ QUE ELLA HAYA ECHADO PARALANTE A LISANDRA. PERO POR EJEMPLO A NAIELI, O sea, YO CREO QUE EL HECHO DE QUE POR LO MENOS LA ESPAÑOL NO ES BUENO. EN ESE MOMENTO, LA GENTE LA RECONOCE POR SU HERMANA, LA VA A AYUDAR A RONNER. PERO COMO TE LO DIGO, YO CREO QUE EL ESPAÑOL NO ES BUENO. NO, ES UN PROBLEMA GRABIDO DE ELLA. ESE VA A SER UN GRAN PROBLEMA PARA ELLA, PORQUE DE NUEVO, HAY RETOS DE COMUNICACIÓN, HAY RETOS QUE NECESITAMOS ESCUCHARLA A ELLA, Y SI ELLA NO SE SABE COMUNICAR, YO CREO QUE ESA VA A SER SU GRAN DESVENTAJA, PERO AL FIN Y ALCABO EL PÚBLICO, USTEDES SON LOS QUE TIENEN LA DECISIÓN Y SOLO UNA DE ELLAS VA A PODER CONTINUAR EN ESTA COMPETENCIA. ESCUCHE BIEN, SI USTED DESEA DARLE UNA NUEVA OPORTUNIDAD A NATALIA, VOTE POR ELLA AL 1-866-918-8801 O, SI SU PREFERIDA ES ANAYELI DE SANTIAGO PUEDE LLAMAR AL 1-866-918-8802 ESTE AÑO, COMO HABÍAS COMENTADO, RONNER, SE PUSO MÁS FÁCIL PARA EL PÚBLICO, PORQUE AHORA NO HAY QUE VOTAR POR TODAS, SI NO, TIENEN DOS OPCIONES Y LA QUE TENGA MÁS VOTACIONES SE QUEDA Y LA OTRA SE VA. Y QUE AL FINAL ES LO JUSTO, QUE ESTAS SON LAS QUE ESTÁN AMENAZADAS, SON LAS QUE MERECEN EL APOYO O EL DESAPOYO DEL PÚBLICO.